En el estado de Cogedes amanecemos con la petición que hacen miembros de la Federación Nacional de Badminton de que la sede nacional de alto rendimiento y entrenamiento en Venezuela esté ubicada en esta región llanera. Además solicitaron a las autoridades regionales apoyo a los atletas de esta disciplina que representarán al país en los Juegos Suramericanos de la Juventud en Perú y en el Panamericano en México. Destacaron que la entidad cuenta no sólo con buenos escenarios para desarrollar el deporte sino también con talento en potencia en esta disciplina.